Y estamos esperando que nuestro parque automotor actualmente en reparación y bajo una planificación cuyo compromiso de nuestro alcalde municipal se está haciendo realidad como hombre serio que es, nos admira ese impulso que le está dando a nuestros trabajos de restablecimiento del parque automotor. Nuestro compromiso de seguir trabajando y tal vez en nuestros cuatro meses y merecido recibir tantas distinciones de nuestras instituciones, lo que hace es comprometerme a trabajar mucho más tiempo y dedicarme mucho más tiempo al lado de mis policías, el beneficio como dice nuestro físico y filosófico, contra el mal por el bien de todos. ¡Viva la policía! El rol que cumple la policía boliviana es tan complejo y tan delicado porque tiene que combatir por conservar el orden público y además luchar contra la delincuencia. Seguro estoy de que la sociedad no le entiende bien el trabajo policial y exige de la institución una serie de soluciones, pero no depende únicamente de la policía como institución, depende también de la misma sociedad. El gobierno municipal trata de ayudar en lo que sea posible dentro del techo presupuestario que le asigna a nivel central del Estado. Sé que es insuficiente, pero sin embargo creo que es importante. Acuerdo el personal policial, en sus distintas unidades, al comandante y al cuerpo de jefes policiales de nuestro municipio para que puedan seguir trabajando a pesar de las grandes dificultades por conservar el orden público y defenderle a la sociedad luchando contra el crimen y esforzándose y a más. Con estas palabras quiero reiterar mi felicitación a esta importante y noble institución como es la Policía Boliviana en sus 193 años de creación que está al servicio del Estado y de la sociedad. Por ello quiero pedirles a todos ustedes que me ayuden a decir que viva la Policía Boliviana, gloria al que está al servicio del Estado y de la sociedad. Por ello quiero decir que viva la Policía Boliviana, gloria al